En la pista, al lote número 100, son cuatro hembras de levante, el peso total es de 870 kilos, el promedio para cada una de ellas es de 218 kilos, procedentes de Puerto Salgar, a base de 7 mil pesos por kilo, pesadas a las 9 y 47 de la mañana, el lote número 100.